¿Cómo se puede promover y facilitar el empleo joven? que dar mejores condiciones para que puedan desarrollarse las micro y pequeñas empresas y la gente joven pueda tener más fuentes de trabajo produciendo servicios en la agricultura, en el turismo en la producción para el mercado interno, en la producción para la exportación en la agricultura orgánica, en el turismo ecológico en alternativas con alto valor agregado a raíz de la conservación de los recursos naturales y para esto es fundamental por ejemplo una banca para el desarrollo acceso al crédito en condiciones preferenciales no lo que tenemos ahora donde los bancos del estado funcionan como bancos comerciales privados, pero únicamente con fin de lucro, sino una visión de desarrollo también nos interesa mucho el tema del acceso a la cultura, al deporte y a la recreación logramos que se aprobara hace poco un proyecto de ley para subir un poquito el impuesto a los licores y que esa plata vaya a financiar programas de promoción del deporte de infraestructura deportiva, de capacitación y de universalización del acceso al deporte y la recreación de las comunidades más pobres del país el gobierno tiene frenado el proyecto no quiere aplicar esta ley por presiones de la cervecería de grupos de poder económico que amenazan con no financiar la campaña de liberación nacional eso no puede ser hay que también democratizar el acceso a la cultura la cultura no puede ser vista como un lujo debe ser considerada como parte de la canasta básica ya está bueno de los mismos de siempre ya está bueno de los que han tenido un montón de oportunidades y más bien han empobrecido más a Costa Rica ya es hora de rejuvenecer la política de darle espacio a caras nuevas y eso en el Frente Amplio lo hemos entendido muy bien y eso en el Frente Amplio lo hemos entendido muy bien